Y venimos ante ti oh Dios sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti más que de cualquier otra cosa, necesidad de tu espíritu y de tu presencia Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché, luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti, sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, sumérgeme en el río de tu espíritu, corazón, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, vengo a ti, luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti, sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, sumérgeme en el río de tu espíritu, sumérgeme en el río etcétera. no necesitamos ser yo, sumérgeme en el río, sumérgeme en el río de tu espíritu, Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene de ser Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Temprano Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene de ser Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Mi alma está pegada a ti Tu diestra me ha sostenido Mi alma está pegada a ti Oh, tu diestra me ha sostenido he venido Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela, tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Levanta tus manos y di conmigo Mi socorro has sido tu Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Mi socorro has sido tu En la sombra de tus alas En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Levanta tus manos y levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque tu diestra Siempre nos ha sostenido Oh, tu diestra Tu diestra De poder Siempre nos ha sostenido Gracias, Señor Gracias, Señor Hijo mío Mi socorro Mi socorro has sido tu En la sombra En la sombra En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una vez más Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una una y otra vez Tu diestra Gracias, porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Gracias, me han sostenido Me ha sostenido Nunca me has dejado Nunca me has abandonado Gracias a ti Mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegando a ti Porque tu tristán Me ha sostenido Por tu diesta Me ha sostenido Cuántas gracias a Dios Porque tu diesta Te ha sostenido Esta canción que vamos a cantar Yo la escribí un día que estaba adorando al Señor con un piano Y me estaba acordando de mi vida antes de conocerle Y estaba pensando en los amigos de esos días Y al pensar en mis amigos empecé a notar A notar un patrón muy triste Muy trágico en sus vidas Alcoholismo Drogadicción Problemas familiares, etcétera Y me di cuenta al estar pensando en mis amigos Que si el Señor no me hubiera alcanzado Tal vez yo estaría en la misma situación de ellos Si no peor Pero Él tuvo misericordia de mí Me alcanzó Me perdonó Y ese día le estaba dando gracias Por su amor Por su misericordia Y surgió esta canción que se llama ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me olvidaste? Si no me hubieras alcanzado ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no hubieras perdonado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Qué sería de mí si no hubieras perdonado? Si no hubieras perdonado? ¿Qué sería de mí si no hubieras perdonado? ¿Qué sería de mí si no hubieras perdonado? ¿Qué sería de mí si no hubieras perdonado? Si no hubiera perdonado? ¿Y si no hubieras perdonado? Si no hubieras perdonado? ¿Qué sería de mí si no hubieras perdonado? Mito Misericordia. Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias Señor Gracias Muchas gracias Gracias No 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 La Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te amo más que a mi ser. Te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Sí, yo te busco, yo te busco. Recibe en mí a tu nación. Te amo más que a mi ser. Te amo más que a mi ser. 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 Quiero darles. Más que a mi ser. 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 La gracia y la tarea van creciendo muy deprisa Ay, 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 las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Ay, 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 las quisiera detener Conocí a Miguel Casina en Guadalajara, México Aunque él es veracruzano y ahora vive en España Miguel nos regaló uno de los tesoros de adoración en América Latina Y públicamente quiero honrar y agradecerte, Miguel Por este gran regalo que nos diste, que dice Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Vean este testimonio Recuerdo en el año 94, 95 En los congresos que Marco Duir hacía aquí en la ciudad de Bogotá En uno de ellos salí del coliseo para encontrarme con un amigo Y lo que me encontré fue a mi papá Llevaba muchos años de no verle Y cuando lo encuentro, bueno para mí fue algo increíble, impresionante Me puse a llorar, nos pedimos perdón Mi papá llevaba prisa porque tenía que entrar, estaba sirviendo en ese evento Estaba ayudando en ese evento, yo entré, lo busqué en el círculo Y cuando lo encontré, Marco Duir entra y no casualmente a cantar la canción Tu fidelidad es grande Yo estaba llorando Y esa canción creo que ese día la entendí de una forma muy especial Y yo doy gracias a Dios por esta gran canción que ha bendecido tantos días Y personalmente ha bendecido mi vida Y un día soñé con cantar esta canción con mi amigo Marco Duir Y bueno, gracias a Dios por esos sueños que Dios cumple y que hace realidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú Nadie como tú Bendito Dios Tu fidelidad Todos Es grande Dios Grandes Como tú, bendito Dios, a mí es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad y compadres, nadie como tú, bendito Dios, nadie es tu fidelidad, grande, grande, grande es tu fidelidad, hasta los cielos tú eres fiel, grande es tu fidelidad. Aplauda la fidelidad de Dios. Aplausos Dele gracias porque Él es fiel, siempre es fiel, siempre es fiel, dele gracias, dele gracias, Él es fiel hoy y siempre. Aplausos 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 Puedo sentir, tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí. Tú estás aquí, puedo sentir, tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar, tú estás en flor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir, tu presencia, tú estás aquí. Tú estás aquí, puedo sentir, tu majestad, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. 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 Quiero dar mi vida para amarte Señor Bendecirte Cierra tus ojos conmigo por favor Señor gracias por lo que has hecho por cada uno de nosotros Por el sacrificio en la cruz del Calvario En esta noche queremos darte gracias Porque tú venciste en Calvario Tenemos vida esta noche Por tu sangre Tenemos entrada delante del trono altísimo de Dios Gracias Señor Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora Mi canción Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Jesús En la cruz diste tu vida Entregaste todo a mí Vida eterna regalaste al morir Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente Ante ti Para darte las gracias Para darte las gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Si cantalo conmigo Me has tomado en tus brazos Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación Y me has dado salvación De tu amor has derramado De tu amor has derramado En mi corazón Mi corazón No sabré agradecerte No sabré agradecerte No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Lo que has hecho por mí Solo vengo a darte esta canción Solo puedo darte ahora Mi canción Mi canción Y te cantamos así Señor Levanta tus manos Díselo Gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Muchas gracias Señor Gracias 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 Levanta tu voz Para darle gracias 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 Señor Gracias Gracias mi Señor Jesús Gracias 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 mi Señor Jesús Gracias Jesús Y ahora en tus propias palabras Gracias Levanta un cántico nuevo Dale gloria Dale gloria Dale gloria Gracias Gracias Cordero Santo Digno y volado Gracias 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 Dios Dios Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, gracias muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Díselo de nuevo, díselo fuerte, gracias, gracias Señor, gracias, gracias muchas gracias Señor. Gracias, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias, gracias Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Dale un fuerte aplauso, dale gloria. Gracias, gracias. Gracias, gracias Señor. Gracias, gracias Señor. Gracias, gracias Señor. Gracias, gracias. Aleluya. Gracias. 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 Cada día. Cada día. Me enseñas a confiar en ti con tu palabra mi fe se aumenta mas cada mañana cada día despierto en tu misericordia estar conmigo puedo descansar tu eres el mismo Cada día me enseñas a confiar en ti Con tu palabra mi fe se aumenta más Cada mañana, cada día 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 Espíritu de Dios Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva si estás aquí Y mi corazón vela por ti Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia Como lluvia que tardó Y al desierto Y al desierto Y al desierto vida Dios Desciendes sobre mí como la brisa Como la brisa Que destila sobre mí Tu poder en mí Que puedas fluir Y me has fluir Espíritu de Dios Ven a mi vida Espíritu de Dios Ven a mi vida Desciendes sobre mí como la brisa Que destiles sobre mí Tu poder en mí has fluido Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel. Somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Somos el pueblo de Dios, llamados para darnos poder y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amén. 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 Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer Lo dice sin palabras, con las olas del mar Lo dice en la mañana con mi respirar Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamarme atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamarme atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama cuando veo la cruz Sus manos extendidas, así tan grande su amor Lo dice en las heridas, en sus manos y pies Me dice que me ama una y otra vez Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamarme atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamarme atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón En los montes, en los valies, exaltamos al castillo de alabanza En las costas de los mares, levantamos el sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos Hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos en lo alto Arriba las manos Se nos oigan en todo Houston Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hey, hey Oh, 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 oh No es como yo Aunque se haya hecho hombre Y le llame por su nombre No es como yo No es como yo Aunque en todo fue tentado Él es limpio y sin pecado No es como yo La pureza y santidad Son su color de piel No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No es como yo Aunque se haya hecho carne Y mi hermano Él se llame No es como yo No es como yo En el cielo está su trono Su poder lo llena todo No es como yo No es como yo No es como yo No es como yo Él trasciende lo que existe Él es santo y es perfecto Él es santo y es perfecto Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno Es sublime y es eterno No hay comparación No hay comparación No es como yo No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste Y de majestad se viste No hay comparación No hay comparación No es como yo No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No es como yo No es como yo Hay un canto. Hay un canto que yo creo que todos nosotros algún momento lo hemos cantado Dice He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás Me ayudan a cantarlo por favor He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás Que se oigan las voces De los ángeles He decidido Seguir a Cristo No decidimos el tiempo atrás Seguir a Cristo Seguir a Cristo Seguir a Cristo Seguir a Cristo Levanta sus manos Levanta sus manos al cielo Y dígale una vez más He decidido Seguir a Cristo Mucho tiempo atrás He decidido Seguir a Dios Seguir a Cristo Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás Quiero que Chucky alabe al Señor con su piano A ver mi coro Que decidido seguir a ti Que hermoso cantan en Los Ángeles Que decidido seguir a Cristo Que decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás No, 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 oh, 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 oh Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Aún no empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Dueño de mi amor Espérame Serás mi primera cita Ahí estaré Espérame Desde temprano Yo no quiero el día empezar Sin estar en tu presencia Sin saber que cerca estás Espérame Espérame Que necesito Tu mirada Sobre mí Llenas Todos mis anhelos Solo así Puedo vivir Espérame Espérame Luz en mi corazón Espérame Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Espérame Dueño de mi amor Espérame 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 Serás mi primera cita Ahí estaré Espérame Espérame Luz en mi corazón Espérame Luz en mi corazón Estrella de la mañana Espérame Te quiero ver Espérame Espérame Dueño de mi amor Espérame, serás mi primera cita, ahí estaré, espérame, espérame. Espérame Jesús por la mañana, amado mío, espérame, ahí estaré, espérame, espérame. Espérame Jesús por la mañana, amado mío, espérame, ahí estaré, espérame. Cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. ¿Se la sabe? Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá. Oh, la belleza de mi Señor, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá. Roberto Prado. Sergio González, en el piano. ¡Lo mismo! ¡Gracias! ¡Gracias! La hermosura de mi Señor nunca se agotará La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá Quiero que me quieras como yo te quiero Que me llames por las noches El motivo de tus desvelos Y escribirte mil canciones Que digan cuánto te anhelo Quiero hacer lo que tú quieras cuando lo pidas Llenarte un mundo de caricias Y cumplir todas tus fantasías Entregarte de mi todo Aunque tú nada me pidas Es que así como tú Imposible encontrar Algún amor perfecto Todo el complemento y lo que tú me das Tratándose de ti No hay nada que pueda negar Sería capaz de todo Sin reclamo alguno y sin titubear Sería capaz de todo Y sé que tú serías igual Quiero cambiar esos malos ratos por buenos Disfrutar de tus dulces besos Disfrutar de tus dulces besos Y en todo seré el primero Mis sueños, muchos anhelos Y seré el culpable de ellos Es que así como tú Imposible encontrar Algún amor perfecto Todo el complemento y lo que tú me das Tratándose de ti No hay nada que pueda negar Sería capaz de todo Sin reclamo alguno y sin titubear Sería capaz de todo Y sé que tú serías igual No hay nada que pueda negar No hay nada que pueda negar Sería capaz de todo